Ocho civiles muertos fue el saldo de un enfrentamiento con tropas del ejército mexicano en las inmediaciones de los fraccionamientos La Azteca y Satélite, el cual inició desde este jueves y concluyó hasta llegar a la madrugada del viernes. Con base al informe de las autoridades, los hechos dieron inicio a las 21.30 horas de este jueves en la brecha 109, donde elementos de la Sedena realizaban su patrullaje y fueron interceptados por hombres armados que iban en unidades particulares lo que desató una fuerte balacera y después una persecución. La confrontación se extendió a los fraccionamientos Azteca, Satélite, así como en las colonias Ferrocarril y Monte Real, misma que se caracterizó por incesante ruido de detonaciones de armas de grueso calibre, así como el rechinar de llantas de camionetas que se desplazaban a altas velocidades, de las cuales algunas quedaron sobre la brecha 109, luego de colisionar o ser alcanzadas por proyectiles de alto calibre. Ejecución de ocho narcos en Nuevo Laredo fue montaje, denuncia ONG esta situación de riesgo provocó que los habitantes de las zonas señaladas se resguardaran en sus domicilios, ya que ésta se extendió hasta la madrugada y después de esto se pudo observar infinidad de personal del ejército mexicano, Fuerza Tamaulipas, así como de la policía investigadora y de la unidad de servicios periciales que llegaron para tomar conocimiento de los hechos además de proceder al levantamiento de los cuerpos. Hasta el momento se desconoce si hubo personas detenidas y cuantas armas aseguradas, así como unidades decomisadas, esperando que en el transcurso de las siguientes horas se dé un informe detallado de los hechos.